En esta presentación vamos a ver lo más básico del funcionamiento del nuevo sistema para las clases virtuales En este caso vamos a empezar con la descompresión del sistema En este caso está en archivo en WinRAR Le damos clic derecho, extraer aquí Y luego de extraerlo se va a generar una carpeta En la carpeta lo que vamos a encontrar son 5 carpetas, uno para cada grado En este ejemplo voy a trabajar con primero Dentro de cada carpeta va a haber un archivo Y dentro también de la carpeta se van a generar las libretas en formato PDF para cada estudiante Eso lo vamos a ver dentro de un momento Le damos doble clic al sistema Y vamos a encontrarnos con una serie de hojas de cálculo Correspondientes a cada grado En este caso la institución tiene 3 secciones por grado Tenemos por ejemplo el primero A, el primero B y el primero C Cada uno de los colores representa una sección Y en este caso tenemos 4 hojas de cálculo correspondientes a cada registro por bimestre En este caso es los registros del primero A del primer bimestre, el primero A del segundo bimestre, el primero A del tercero Por ejemplo este sería el primero C en el segundo bimestre Al inicio también tenemos una hoja llamada datos, que es la más importante al principio Para trabajar desde el principio Tenemos que completar la información de los chicos Puesto que en este caso los registros y las libretas todo está vacío Pero como lo vamos a trabajar de manera más rápida Vamos a la ficha datos, en la hoja de datos Y vamos a ir colocando la información En este caso por ejemplo la tutora Vamos a colocar también los nombres de los estudiantes En este ejemplo vamos a trabajar con primero A Seleccionamos la lista de los estudiantes Entonces copiamos con control C Y cuando peguemos desde ahora en adelante vamos a pegarlo con esta opción Clic derecho y nos vamos a la segunda opción de pegado que es valores Vamos a pegar entonces con la opción valores Le damos clic en ingresar la lista Ingresar lista y automáticamente se van a agregar los nombres Para todos los estudiantes según el, para todos los bimestres Ahora vamos a trabajar en este ejemplo también geometría El profesor es el profesor Debi Copiamos su nombre, nos regresamos Y vamos a pegar el nombre del profesor Una vez que tengamos la información completa aquí Y la información de los estudiantes acá Entonces automáticamente vamos a tener ya la información necesaria Para solamente colocar las notas Nos hemos dado cuenta que solamente para este ejemplo Estamos trabajando con geometría Y si nos vamos aquí a la hoja, al registro de geometría Automáticamente se ha completado el nombre Esto se jala de aquí, de nuestra hoja datos Hay que completar entonces toda la hoja datos Ahora para copiar las notas Lo podemos hacer en forma manual Escribiendo la nota O también podemos copiar de una vez Con los registros que los profesores hayan completado Por ejemplo, en el caso del profesor Tiene sus notas de práctica Vamos a seleccionar Control-C Lo copiamos Regresamos Y vamos a ir a la sección correspondiente a prácticas Le damos clic derecho Y le damos a la segunda opción de pegado Que es valores Copiamos el apartado de tareas Nos regresamos a nuestro sistema Y vamos a pegar aquí en esta sección Que es la de tareas En este caso el profesor ha tomado una prueba oral Que es, creo yo, conveniente Que lo pongamos aquí en la actitudinal Por ejemplo, en participa Podemos colocarlo en cualquiera de las opciones de actitudinal Copiamos también lo demás El examen mensual Que es correspondiente a esta opción El examen bimestral Y bueno, la parte actitudinal Lo podemos colocar también aquí En esta sección O también puede ser aquí Cualquiera de las opciones Observamos que al momento de completar las notas Automáticamente En este caso Registro de geometría Se completa de manera automática El promedio Que tiene algunos pesos También la nota literal Se va calculando Dependiendo de la nota Que se haya sacado en el bimestral En la parte inferior Vamos a encontrar El consolidado En este caso Del primero A Del primer bimestre Que es el resumen De los registros De la parte superior En esta parte Ya se han completado Las notas de geometría En este caso No se puede cambiar nada Porque la hoja está protegida Esto es automático De esta manera Van a tener que completarse Todas las notas aquí Aquí no podemos escribir nada Porque esto se rellena De la parte superior Observamos también Que de manera automática Aparece el puntaje total El promedio El orden de mérito Bueno La menor nota Que se acabó el estudiante Alguna observación Y bueno Un comentario Vamos a encontrar También al costado Que es la parte literal Esto de aquí Es la parte vigesimal O la sección vigesimal Y esto de aquí Es la sección literal Toda esta sección Que esto es básicamente Lo que va alimentando A la libreta Para resaltar aquí En la nota de comportamiento Lo tenemos que escribir Directamente en esta posición Por ejemplo AD Puede ser B Vamos a copiarlo Con mayúscula A AD O B Nosotros tenemos que colocarlo En forma manual Por eso es que aquí Hay un comentario Aquí también Hay un comentario En el caso De la institución Porque Bueno El curso de arte No ha sido dictado Por algún profesor Entonces Esto es básicamente Lo que es la sección Registros Ahora directamente Nos vamos a la sección Llamada libreta Observamos que la libreta Bueno Por ahora Acá vamos a encontrar Primero esta lista Que es la que nosotros Tenemos para completar Los datos del estudiante Si copiamos Si seleccionamos Un estudiante Automáticamente Cambia su nota Hay que observar Que es la nota De manera literal Pero también En esta sección Va agregándose También Algunos datos Del estudiante Como el puntaje total El promedio Y el orden de mérito Observamos aquí también Que se agregan Directamente Las recomendaciones Y bueno La observación Que en su momento Puede aparecer La tutora Es Diana Ramírez Que esto se jala De aquí De la sección Datos Por eso es necesario Completar primero Los datos Para completar Toda la información Relacionada A la libreta Y para poder Imprimir esto Solamente nos basta Darle clic A este botón Aparentemente No ha ocurrido nada Pero si nos vamos A la carpeta Donde está En este caso Primero Observamos que aparece Ya el nombre Del estudiante Bueno Del estudiante En este caso Y de su sección Libreta primero A Si le damos Doble clic Vamos a abrir El archivo PDF Del estudiante Ya listo Para ser distribuido Vía correo electrónico Vía whatsapp O también Si se quiere Para ser impreso Finalmente Voy a explicar También esto Que es necesario Esto se ve ya Al finalizar La sesión Bueno Al finalizar El trabajo De los estudiantes Que es El manejo De la parte Estadística En este caso Podemos nosotros Por decir Seleccionar Los resultados De un estudiante Pero en este caso No va a aparecer Completo Porque todavía Nos falta Completar Todas las notas De los estudiantes Podemos comparar Los estudiantes Por ejemplo Como están yendo En sus calificaciones De manera general De manera general